Música Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro domingo ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal Ahora mismo son las 10 de la mañana Ayer fue el día de la boda Lo pasamos super bien, volvimos prontito a casa Porque nosotros, aparte de llevar a María También llevábamos a la abuela de Diego Y claro, pues era ya la una y media O así, estaba ya cansada Y nos la llevamos María se quedó dormida allí, bueno Entre dormida y despierta ¡Ay! La leche, ¿verdad? Ya, hasta ya viene viendo que no le estoy haciendo la leche Ya te la hago, cariño, espera Bueno, ahora os cuento, ¿vale? Le hago el desayuno a María y os cuento Que, bueno, como os iba diciendo, que justo ha venido María Para que le hiciera la leche, el desayuno Me he venido arriba y me he puesto a recoger toda la cocina Y a limpiarla Así que nada, voy a abrir aquí un poco Hoy hace bastante fresquillo, tengo que deciros De hecho, esta mañana cuando me he levantado yo Estaba lloviendo un montón, un montón, un montón Y hoy quería haberos enseñado El césped de arriba, que ya nos han puesto el césped de la terraza Que está súper, súper chulo No he grabado como lo ponían Porque no he estado en casa Mientras lo ponían Entonces no he grabado nada Pero vamos La verdad es que ha quedado muy bien Falta De poner alguna parte, encajarla Encajarla, sobre todo porque está puesta pero no encajada Porque se quedaron sin adhesivo Entonces vendrán el martes a terminar de ponerlo Y como os digo Nada, hoy poca cosa De hecho, he dicho, mira Limpio la cocina, la dejo ya lista Porque seguramente hasta Cojamos comida para llevar Ni cocinemos hoy Porque, claro, estamos cansados Ten en cuenta que aunque volviésemos pronto Al fin y al cabo Una boda Pues, jolines Muchas emociones Con mucha gente Y tal Entonces Estamos cansados Y no nos apetece cocinar Y nada Así que tenemos que ir a comprar un par de cosas Pues tenemos que ir a comprar huevos Por ejemplo, que no hay Tenemos que comprar leche mía De leche de soja o de almendras Tenemos que comprar alguna cosilla Y entonces Pues Sí que saldremos Pero Pero nada Con el coche Tampoco vamos a ir a dar paseo Porque Me da Que va a empezar a llover otra vez Aunque en el tiempo ponía que no Pero Me da a mí que sí Y Nada Y poco más La verdad es que ahora Ah, mirad Mirad esta caseta Se la regaló el otro día A mi suegra Que Muy voy Se la regaló el otro día A mi suegra María Para el jardín Lo que pasa es que como hoy hace mal tiempo Se la he montado aquí en la habitación Para que juegue ella Y aquí está súper entretenida Se va metiendo sus muñecos Se ha desayunado aquí Y bueno Quiere estar aquí todo el rato ¿Y si lo tiro muy alto? ¿Cómo? ¡Yay! Bueno pues ya estamos los tres en la cama Ya vamos ya un rato Jugando a lanzar la mantita hacia arriba Y que nos den la cara Súper divertido ¡Yay! Mira, ¿otra vez? ¿Tú? ¿Ahora lo haces tú? Venga ¡Oh! ¿Qué tal? Ya hemos salido Bueno de hecho Acabamos de aparcar Porque íbamos a ir a comprar Y íbamos a ir al supermercado Que vamos muchos domingos Que abre todos los días del año Que es un Eroski creo Pero al final Nos ha apetecido tomar algo por ahí Y almorzar Pues tomarnos un picho de tortilla O una croqueta O un montadito O algo así Y entonces nos hemos venido Sí Y a bajar Una croqueta así Y entonces nos hemos venido aquí Al lado de Aragonia A los espumosos Para tomarnos pues eso Una croquetilla o algo así ¿Qué ha llovido cariño? Lo de la niña también coge Sí, porque hace frío Pues eso Y así pues pasamos un poco la mañana Tomando el aire Aprovechando Está lloviendo intermitente De repente llueve De repente no llueve Entonces pues toma Carifonle El abrigo anda este ¿Ves María? Vamos a irte María, te llevas a tico Toma A tico Y luego ya pues me imagino Que de aquí nos iremos directos Compraremos aquí al lado En el open core que está pegado Y nos iremos luego a pedir A coger la comida ¿Quieres tu bolso? Sí Toma Tía 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 Ahora Lo estaba viendo muy lanzado Pues eso Que había ya fila Bueno pues ahora es alucinante O sea hay una fila Increíble Y llevamos como Veinte minutos En la fila Bueno nosotros estamos en el coche Diego está en la fila Y le he dicho que me coja Paella Me apetece mucho paella No sé Como llevo unos domingos Comiendo paella Que la encargamos Pero ayer no encargamos Porque no nos acordábamos Y aparte como tampoco sabíamos Cómo nos íbamos a levantar Ni nada No quisimos encargar paella Pero hemos venido a otro sitio A coger la paella O sea en el otro que vamos Te llevas tú la paellera Es un restaurante Aquí no Esto es de comida hecha Lo que pasa es que nos puede enfocar Pues a todo el mundo haciendo fila Y chao No es plan porque claro La gente está aburrida Está mirando como hacia la carretera Que es pues donde estamos nosotros Van mirando así Y entonces si me viene enfocándoles Pues no es plan Pero sí Entonces Pues nada A ver si sale Diego Ya Ah ya viene Ah menos mal Ya viene Ya viene papá cariño Mira La comida Diego se ha cogido estos dos libritos Con patatas Y Espaguetis a la carbonara Nosotras paella Y por aquí Ay por aquí es la diap de rusa O sea perdón Es la diap de pasta Que esta está buenísima Esta salarilla A nosotros nos encanta Así que esto Vamos a ponerlo todo en platitos Y a comer Buenos días Y digo buenos días Porque he dormido Creo que Una hora y media de siesta O casi dos Lo necesitaba Ayer me dormí muy tarde A ver Yo normalmente Estoy tan acostumbrada De levantarme temprano Que luego Me cuesta mucho Levantarme tarde Incluso Cuando me acuesto tarde Ayer Ayer me dormí Como eran las Dos y media Tres de la abogada O sea Que tampoco ha sido Una locura extrema Era yo Vamos Os diría que eran más Las dos y media Porque llegamos a las dos Y entre que me desmaquillé Y tal Las dos y media Entonces Pero claro Estoy acostumbrada Y me levantarme Todos los días Diez Ahora más once Ya no Casi ya no tanto a las diez Sino a las once Y me levanto a las cinco y media Entonces Claro Y O sea Para mí es como Como si hubiese cambiado De uso horario Como si estuviera ayerla En serio Entonces Pues bueno Ese es el tema Que lo noto Vale Noto que Que estoy cansada Entonces pues bueno Pero vamos Bien Y nada Entonces ahora lo que vamos a hacer Es María se debe levantar ahora Y nos vamos a bajar al tobogán Porque estoy segura De que está deseando Además esta mañana Ya quería ir Y como ha llovido Estaba muy mojado Y no se ha podido montar Entonces seguramente Vayamos ahora Que ya Creo que ha dejado de llover Estaba mirando A ver si ha dejado de llover Creo que sí Y así también Pues nos da el aire Paseamos un poco Porque esta mañana Entre unas clases y otras No hemos podido Salir a pasear Mirad Ha salido el sol un poquito Estamos yendo al tobogán Que estará mojado Pero como le he prometido Que por la tarde Iríamos al tobogán Pues no le quiero engañar Entonces quiero ir Y que vea que está mojado Sí Vamos cariño Porque si no se pensará Que le he engañado esta mañana Claro mi amor Sí Venga Vamos Es que nenes no hay Mira Te puedes montar en la casita Si quieres En la casita Pero el tobogán Mira ven María Ven Ven ves Mira Tiene agua En el tobogán No puedes Tiene agua Te vas a mojar Pero en la casita Si quieres sí ¿Quieres ir a la casita? Tiene un poquito de agua Pero bueno No pasa nada Pues ya estamos aquí Y es que yo creo A ver Esto ya es intuición mía Cuida cariño Que uno de los motivos Por los que María se porta bien Y obedece Sobre todo Es súper súper obediente Es porque no le miento Porque yo por ejemplo Esta mañana Le he dicho Vamos a ir al tobogán Pero no nos ha dado tiempo Pues porque hemos ido A la compra de la comida Había mucha fila Y no hemos ido ¿Qué? Y entonces ella se ha puesto Como muy intensa Yendo al tobogán Porque claro Le habíamos dicho Que íbamos a ir al tobogán Entonces yo le he dicho No cariño Esta tarde vamos No te preocupes Y entonces ella se ha quedado tranquila Porque sabe que íbamos a ir En cambio Yo creo que si les mientes En plan Pues que te quieres ir de un sitio No, no Que vamos a otro más grande Que vamos a otro sitio mejor Que tal, que cual Y luego no es así Que al final no obedecen Porque al fin y al cabo Dicen Bueno, este quiere que me vaya Pero luego Igual no me lleva ¿No? A este sitio Entonces yo Nunca le miento O sea, si me ha dicho Bueno, no sé Que haya fuerza mayor ¿No? Que suceda algo Entonces pues por ejemplo Como esta mañana que ha sucedido O sea No mentir Sabiendo que no va a suceder Sino Decirle una cosa Y que luego suceda algo Y que ahí tengáis que cambiar los planes ¿Quién? Como esta mañana por ejemplo Que no nos ha dado tiempo Pero si no Nunca Y yo creo que por eso Es tan obediente Porque ella sabe Que Que no le engaño O sea Que esta mañana por ejemplo O el otro día Estuvimos en el tobogán En otro tobogán Que es muy súper grande Que le gusta un montón Y yo le decía Bueno, estuvimos un montón de rato Y yo le dije Hola cariño Y yo le dije Venga vámonos Y ella no quería No quería Ahí no se pinta verdad En el papel Claro que sí Bombón Es que ya sabes Es que está pintando En el papel Muy bien mi amor Tú lo sabes muy bien Princesa Total Que le dije Venga María Vámonos que es tarde Vámonos a casita Y decía No, no, no quiero No quiero Y se puso así como Intensa Y le dije Venga pues vamos a hacer una cosa Vamos a casa Y ponemos la piscina de bolas Imagina también Lo que me apetecía Poner la piscina de bolas Bueno pues Dijo Ay sí, sí Se puso súper contenta Y claro Como luego Si luego le engaño Qué cariño Voy mi amor Voy Y si luego le engaño Y no le pongo la piscina de bolas Pues tú imagínate Sabes Pues ya dice Buah Entonces a la próxima Ya no obedecería Pero claro Llegué Le puse la piscina de bolas Y yo creo que ese es uno De los motivos Muy importantes Para que sean los niños obedientes Es mi opinión Ay no verdad cariño En el papel Es que ella sabe Que solo se pinta en el papel Esto es lo típico ¿No? Saltar en charcos Ya te veo Sí Ya te veo ¿Te lo pasas bien? Saltando en el charco Buenos días a todos ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a nuestro lunes ¡Feliz lunes! ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal Veréis Yo ya estoy súper recuperada He descansado un montón Ayer a las 10 me metí en la cama Yo creo que eran las 10 y... No voy a decir y Voy a decir y minutos Voy a decir Era las 10 y 3 páginas del libro Que me leí Que me estaba leyendo Que por cierto ya me lo he terminado Sí solo me quedaban esas 3 páginas Que me quedé dormida O sea Completamente dormida Estaba ya terminando Digo venga voy a aguantar Voy a aguantar Porque lo quiero terminar Súper bien Así que hoy empiezo otro Que tenía muchas ganas de empezar Que... Acabo de venir de ir a buscar a María Y ya pues mira Voy vestida Ah y esta camiseta de pepe jeans Que me encanta Y este pantaloncito también Es súper cómodo y ancho Y luego pues llevo las converse Que ya pues empezaré ya en breve A ponerme sandalias Que ya tengo ganas también Y... Y nada No voy nada de ma... Bueno Voy maquillada solo Los ojos Que solo llevo la línea de ojos Llevo las cejas Rimmel y la boca La cara no Porque luego al mediodía Quiero salir a tomarme el sol a la terraza Que por cierto No sé si lo dije en el anterior vlog Creo que sí Pero ya tenemos la... El césped puesto ¡Qué ilusión! Entonces como ayer llovió Bueno Ayer Antes de ayer Antes de ayer Antes de ayer Está súper mojado Así que hoy Hay sol máximo Hace un día maravilloso Así que se secará seguramente Y podré salir a tomarse una terraza Por la tarde subiré con María En fin Que lo vais a ver todo Y nada Que ahora Lo que os estaba diciendo Voy a hacerme un cafecito Cuando he ido a buscar a María Luego he pasado por la frutería Y he comprado un par de cosillas Os las voy a enseñar ahora Me hago un café Y me he comprado también unas galletas Me voy a subir arriba A trabajar Y a comérmelo tranquilamente Mira Esto es lo que he comprado en la frutería Manzanas Calabacines Pepino Un aguacate Plátanos Y tomate Unos tomates que son pequeñitos Son en rama Pero son bastante pequeñitos Por lo tanto me vienen fenomenal Porque los grandes hay veces Que se me quedan ahí a mitad Y entonces esto es pues bueno Me tomo uno o dos Y listo Así que nada Que voy a recoger esto Me voy a hacer mi café Maravilloso Y a comenzar el día Y aquí tengo mi cafecito Mirad que bueno Bueno ahí veis un poquito del césped Como está ya casi todo Bueno está todo puesto Pero falta encajarlo Y bueno Mirad que bueno Ay que bueno Le he puesto por encima Canela Y esta Uff Que bueno Este es uno de los momentos Que más me gusta de la mañana Estar trabajando En mi mesa Tranquila Con mi café Y pues eso Disfrutando el día Acabo de publicar La nueva clase Que voy a dar este jueves Que va a ser sobre Youtube La última Tuvo un exitazo increíble La gente se quedó súper contenta Porque aprendieron un montón Y les conté cositas Que nadie te cuenta Como la monetización Cuánto se gana Cómo se moneda Un montón de cosas Y va a volver a ser Este jueves Os dejo el enlace Por si queréis asistir En la caja de información Para que conozcáis Todos los detalles En fin Y nada Ha venido Diego del gimnasio Que se ha apuntado al gimnasio Se ha apuntado la semana pasada Y está abajo haciendo la comida Antes de irse a trabajar Está haciendo Bueno luego lo veréis Unos fideos de arroz Y luego yo le añadiré verdura Él se va a poner tomate y atún Y ya pues se los lleva De así pues no tiene que Salir a comer por ahí Porque aunque Tiene una cafetería cerca Que hacen comida casera Siempre cuando comes por ahí Pues también le echan más aceite Más sal Y dicen bueno Pues si me lo hago aquí Mejor que está en modo Viaje Digamos Está en modo dieta Para irnos a Miami Ahí todo Todo a toque Así que se está cuidando Un poquito más Aunque ayer se compró Una tableta de chocolate blanco Así Va a momentos A ratos Y claro Por la tableta también ¿Sabes quién se la come también? Yo Y eso que a mí chocolate blanco No me va Pero bueno Es dulce Y yo no controlo con el dulce Cuando hay en casa Yo me lo tengo que comer Así que nada Que encendía pues para contaroslo Y voy a seguir haciendo cositas Porque son las once y media Y dentro de una hora Yo me tendré aquí de inglés Así que voy a continuar Y luego os veo Ah no Me voy a hacer ¿Sabéis lo que me voy a hacer? Voy a bajar a hacerme la tostadita De aguacate Mmm Que buena Hacia sol Os lo prometo Hacia sol He bajado a ponerme el bikini Me he puesto este vestidito Y a lo que he subido Está lloviendo Pero vamos a ver Si he tardado Cinco minutos Había nubecillas Pero es que de repente Yo de verdad Yo estoy harta O sea Es que estoy harta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Lleva dos semanas Lluviendo todos los días ¿Pero qué me estás contando? Es que no lo entiendo Yo he mirado el tiempo esta mañana Y ponía que no iba a llover ¿Por qué tiene que llover? Mira Tenía que meter todo ¿Ves? Claro Me pasó el día poniendo Y quitando los cojines Últimamente Ponía que no iba a llover Que yo hacía sol Y mañana he pasado Y yo ya decía Dios mío Hemos dicho adiós a la lluvia Pero no Sigue aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy harta Mira Y me voy a mover Toda la raya de ojos Estoy harta Estoy muy harta De la lluvia Mucho Es que Pues nada Me voy a poner a trabajar Yo me iba a poner Me apetecía muchísimo Me iba a poner aquí a leer Me había preparado mi libro Mis gafas Mi subrayador Para empezar ya El libro nuevo que me quiero leer Nada Error No puedo Bueno pues ya he comido He ido a buscar a María Y de inglés He recogido a María Nos hemos venido a casa Hemos estado jugando un poquito He comido Y ya pues he dicho Ay mira que hace sol Me he puesto el bikini A lo que he subido Pues se ha empezado a llover Maravilloso es todo Pues nada Pues tal y como me lo he puesto Me lo voy a quitar Y me voy a poner ropa Mirad Este es nuestro plan Para esta tarde He subido la caseta Aquí a la terraza He puesto la piscina de bolas Que le he prometido esta mañana Menos mal que ha dejado de llover Y hemos podido subir Y aquí estamos jugando Bueno Esto Todavía lo tenemos aquí Y esto hay que bajarlo Al contenedor O si al contenedor de cartón Bueno que lleva por aquí Plástico No sé Bueno Dime mi amor ¿Eh? Quiero ¿Qué? Quiero No sé que dices bombón No sé que dice Venga Vamos a jugar O te terminas Siéntate ahí Y te terminas la de merendar ¿Vale? La verdad es que esto es una gozada Mirad Como ha quedado Así os lo enseño ¿Veis? Aquí hemos puesto las dos tumbonas Allí pues lo que os digo Que tengo que recoger Esto lo tengo aquí Pero se recoge y se saca Como ya sabéis Que justo detrás de aquí Hay un armario Lo meto y lo saco Aquí la mesa Pues que puedo sacar A salir a trabajar En fin Puedo hacer pues cosillas O para comer Queremos poner aquí una barbacoa Y luego aquí Tenía esta mañana Todos los cojines blancos Pero como ha empezado a llover un poquito Dime bombón Uy Como ha empezado a llover un poquito Lo he quitado Esto ¿Esto? Trae Ah que es que lleva Ah que lleva una mota de piel Trae mami te la quita Ya está Ya no hay mota de piel Que lo que os decía Que quiero poner aquí Dos maceteros blancos Así grandotes Que quede chulo Y seguramente ponga otro En esa esquina de allí Hola 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 Yo también quiero comer ¿Sobes? Funny how this story Goes A little hope A bigger dreams Ah Ah They try to bring A sucker down Singing louder Than a crowd Ah Listen to the rhythm I'm feeling brand new Keep pushing forward It's gonna save you Never look down Love Not when we shine So bright Mamá Cuenta tú, cuenta Cuenta tú, cuenta